Y las familias que fueron esperadas en la frontera de Estados Unidos podrán ser reunificadas y también obtener asilo político y otros beneficios como permisos de trabajo y también servicios médicos. La Unión Estadounidense de las Libertades Civiles, ACLU, logró un acuerdo de conciliación con la administración de Joe Biden para que alrededor de 4.500 a 5.000 familias que habían sido separadas en la frontera entre México y Estados Unidos durante la política de cero tolerancia, obtengan un estatus legal y otros beneficios. Este pacto también establece que el gobierno no podrá volver a implementar la política de cero tolerancia en el futuro. Además, tendrá que continuar identificando a las familias que fueron separadas, financiar su reunificación en Estados Unidos y brindarles una vía para solicitar asilo. Asimismo, los migrantes tendrán una autorización de trabajo, viviendas y asistencia legal además de contar con servicios médicos. En enero de 2021, el gobierno de Biden emprendió un proceso de reunificación familiar para los niños migrantes separados de sus familias por medio de la política de cero tolerancia. Aunque el gobierno aseguró que no repetirán la historia vivida durante el periodo del expresidente Trump, este año se reportó que niños fueron separados de sus padres en Texas, un estado que actualmente cuenta con medidas polémicas en cuanto a migrantes. Informó para ITV Noticias, Justin Llanes. CC por Antarctica Films Argentina